Saludos bibliófilas y bibliófilos. El noveno volumen de la serie de Crímenes de Zheilvaca, titulado El domador de leones, es una intrincada narrativa que sumerge a los lectores en un torbellino de misterio y suspense. Camilla Lackberg, maestra en el género del crimen, demuestra una vez más su habilidad para tejer una trama llena de giros inesperados que mantienen al lector cautivado desde la primera página. La autora sitúa la historia en el pintoresco pero inquietante pueblo de Zheilvaca, donde Erika Falk, la protagonista, se encuentra investigando un caso de asesinato. La trama se entrelaza con destreza, abordando no sólo el crimen en cuestión, sino también las complejidades de las relaciones humanas y los secretos enterrados en el pasado. Los personajes, hábilmente construidos, añaden capas de profundidad a la historia. Erika Falk emerge como una investigadora tenaz y perspicaz, cuya determinación para desentrañar la verdad la lleva a enfrentarse a oscuros descubrimientos sobre su propia vida y su entorno. Por otro lado, Patrick Edstrom, su esposo y policía local, aporta un enfoque diferente a la investigación, mostrando su habilidad para combinar instinto y lógica en la resolución de crímenes. La trama se desenvuelve con un ritmo envolvente, mezclando pasado y presente para desentrañar los misterios que rodean el crimen. Lackberg emplea hábilmente flashbacks que arrojan luz sobre los eventos pasados, conectándolos de manera magistral con el presente. Este enfoque narrativo añade capas de suspenso y emoción, manteniendo al lector constantemente inmerso en la trama. La autora demuestra su dominio en la creación de un entorno atmosférico. La descripción de Zheilbaka y sus alrededores es rica en detalles, permitiendo al lector sumergirse completamente en el escenario y visualizar cada rincón del lugar. Esta atención al entorno no solo enriquece la historia, sino que también crea una ambientación que complementa y refuerza el suspenso de la trama. El Domador de Leones es una obra que desafía al lector con sus numerosos giros y vueltas. Las revelaciones sorprendentes y los giros inesperados mantienen la intriga en cada capítulo, llevando la trama por senderos impredecibles que mantienen al lector ávido por descubrir la verdad. Si te ha gustado la crítica, quizás también te guste la novela, la cual la puedes adquirir en tu librería favorita tus libros VIP.com. Dale al like y suscríbete. Te esperamos en la próxima crítica. Hasta pronto.